¿Todos elegimos perros? Pará, lo que voy a decir... Vos sos muy linda, va a parecer... Ay, me vas a decir que me parezco al perro Batata. Pero si tuviera... No te pareces a un perro Batata. Pará, ella es re linda de rasgo. Igual hoy estoy mal, 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 mal. O sea, todo lo que haga va a ser para problema. A ver qué. Pero lo que quiero decir es... No es que te pareces a un perro Batata. No, pero está mal lo que estoy haciendo, ¿no? No, pero qué, mirá. Todos tenemos un aire más a un perro que a otro. Y mirá, Sofía, que se llama igual que ella el perro. Y si yo tuviera que decir un perro con la que ella se identifique, que es muy bella esa. Sí, claro. Ella es muy bella, ¿o no? Sí, claro. Estéticamente es de rasgos armónicos. Exacto. Pero si vos tenés que decir un perro, mirá si no podría ser un... ¿Entendés? No, no. No sea este. No, sería este, ¿cuál sería? Esa sería más un... Un cocker. Un cocker, de hecho creo que tiene uno. Yo tengo un cocker. Puede ser un cocker. Es verdad que sos cocker, vos. Sí, es de cocker. Es cierto. ¿Yo qué onda sería? Un Snoopy. El Beagle. Ah, un Beagle. Puede ser. Sí. Sí, un Beagle. Yo esperaba más un Rodewein. No, más el Beagle que es tiernito. Un Dogo argentino. Un ovejero alemán, ¿no? Para mí yo soy re ovejero. No soy ovejero. No, me parece que no, ¿eh? Más... Más... ¿No? ¿No soy más ovejero? Te veo más por el lado de como el Beagle, más tiernito. Bueno, llámalo a Tata. Digo, a Sofía. Llámame a Sofía. ¡Gracias!